Mujeres inmortalizadas, una conversación de España fascinante. Hola, Judy. Te escucho de buena mañana, que he salido a correr. Mira, mira, a ver si escuchas a los pajaritos. Más majo ello. Pues corriendo he pensado una cosa, pero te la cuento luego, ¿vale? De momento, sin olvidar a la valiente doña Urracala Asturiana, te voy a contar la historia de la que quizás sea la mujer de la historia que más admiro. O una de las que más admiro. Seguro que te suena, su nombre es Concepción Arenal. Doña Concepción Arenal, habría que decir. Esta buena mujer nació en Ferrol a comienzos del siglo XIX, creo que era, y desde el principio dijo, yo quiero ser mujer, vivan las mujeres y todo eso, pero quiero vivir como viven los hombres, porque ellas, claro, no tenían la oportunidad de vivir igual. No podían estudiar, no podían trabajar. Pues bueno, Concepción Arenal es verdad que teniendo bastante suerte, dijo que nanay, vamos, que ella iba a estudiar y que ella iba a trabajar. Entonces, cuando su madre murió... ¡Uy! Un segundo. Hija mía que pisó un charco. Bueno, al grano, que Concepción Arenal, cuando su madre murió, decidió que iba a ir a la universidad. Pero las mujeres no estaban permitidas, así que ¿sabes lo que hizo? Pues se vistió de hombre y acudió a las clases de Derecho durante tres cursos y fue doyente, claro. No se sacó la carrera ni nada, pero aprendió un montón y eso luego pues lo reflejó en sus obras. Porque yo diría que al final Concepción se dedicó sobre todo a escribir. Escribió muchísimo. Colaboró con varios periódicos, fundó el suyo propio, escribió un sinfín de obras sobre feminismo, sobre derechos, sobre filantropía, sobre las cárceles de la época, sobre la clase trabajadora y la manera de ayudar a los más desfavorecidos. Que es algo que ella misma hizo y también fomentó proyectos bastante interesantes, la verdad. Sé que España es fascinante, te cuenta un par en un artículo que ha publicado y te van a encantar, porque esta mujer además de ser mujer de acción, tenía muy buenas ideas. Y vivió toda su vida pues así, escribiendo, cambiando la sociedad, haciéndola mejor. Vivió también con bastantes pérdidas a su alrededor, la pobre mía. Su madre, su abuela, su padre, su marido, su hija... Muchísimas. Pero da la sensación de que se repuso de todas y que al final pues logró vivir más o menos como quería. Con todas las injusticias de la época, claro, pero como quería. De verdad, admiración absoluta. Y a ver, que lo que he pensado corriendo, que a ver, que los audios están muy bien, pero mejor vente esta noche a mi casa a cenar y así hablamos durante horas de más mujeres. ¿Qué te parece? Porque me parece precioso que no dejemos nunca de recordar a quienes fueron pioneras en tantas cosas. Gracias. Gracias.